Él siempre tuvo algo de mar y de arena, de noche y de día y una vida vacía. Aquella tarde se miró en el espejo y no supo quién era el que estaba a lo lejos. Sin poder rozar la felicidad, sin poder rozar, sin poder borrar aquella soledad, sin poder borrar. Y así se marchó, se fue con toda frase que escribió, se fue con la derrota y la desilusión. Buscando alguna estrella que la alumbre, buscando un camino que lleve hasta el sol. No quiere caminar sin toni y sol, andando por las nubes se pregunta a quién llamó. Si ella le ha extrañado y no comprende qué pasó, ¿por qué el poeta nunca dijo adiós? Oh 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 oh, porque el poeta nunca dijo adiós. Oh 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 oh, cada palabra que salió de sus dedos, recordaba un amor que abrazaba ya lejos. Aquella tarde se miró en el espejo y no supo quién era el que estaba a lo lejos Sin poder borrar aquella soledad, sin poder borrarla Sin poder borrar aquella soledad, sin poder borrar Y así se marchó, se fue con cada frase que escribió Se fue con la derrota y la desilusión Buscando alguna estrella que la alumbre, buscando un camino Que lleve hasta el sol, no quiere caminar sin conmiso Andando por las nubes se pregunta a quién llamó Si ella le ha extrañado y no comprende qué pasó Porque el poeta nunca dijo adiós Jamás se ha vuelto al bar de los poetas Que han perdido la inspiración Nadie sabe que al llegar a la cuneta se olvidó de decir adiós Y así se marchó, se fue con cada frase que escribió Se fue con la derrota y la desilusión Buscando alguna estrella que la alumbre, buscando un camino Que lleve hasta el sol, no quiere caminar sin conmiso Andando por las nubes se pregunta a quién llamó Si ella le ha extrañado y no comprende qué pasó Porque el poeta nunca dijo adiós Porque el poeta nunca dijo adiós Porque el poeta nunca dijo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!